un nuevo tutorial para todos ustedes amigos y bueno amigos obviamente amigos pues para toda la raza que ya es año nuevo obviamente y esto y lo otro estamos en enero apenas y ya saben que soy de la nueva generación y pues obviamente amigos hay que traer el tutorial de cómo mejorar su conexión obviamente amigos porque porque es algo pues obviamente prioridad algo prioritario y van a ser como se le diga realmente pero hay una prioridad de que cualquier game o cualquier que juega videojuegos tenga que tener más los quejan obviamente en línea que es la mayoría obviamente de juegos chidos en historia pero la gente en gta online el forna el fifa mortal kombat lo que ustedes lo que ustedes jueguen obviamente siempre lo van a jugar en línea estilo y pues obviamente amigos deba tener un tutorial de cómo obviamente mejorar la conexión amigos de su internet para que obviamente no tengan los ya saben amigos de que de repente te saque del juego que vayas laggeado en el forno más en el forno que ocurre que te quedas bien laggeado y que ni siquiera te puedes mover y entre mil cosas obviamente para los que han tenido mal internet pues van a saber lo que lo que es tenerlo porque también lo tuve obviamente yo también tuve mal internet pero actualmente ya tengo un buen internet obviamente que es el easy ahí está incluso y todo pero les voy a dar dos tips obviamente para la gente que usa telmex y estilo otro no es por menos precisamente va que hay gente que tiene telmex pero tiene buenos gigas pero pues ya saben cómo es telmex o infinitum es igual las dos pero bueno amigos así que amigos entre la primera y lo más principal amigos siempre vamos a irnos solamente a cambios de irnos vamos a ir aquí en configuración en perfil y sistema y en configuración obviamente y vamos a irnos a configuración de red amigos lo que más recomiendo yo amigos es que esté cableado ahí está amigos que está cableado que lo tengan conectado el suez wops amigos a su y a su modem amigos obviamente a su modem y pues así es mejoramente si yo siempre chico siempre chaco y siempre digo que siempre chequen la velocidad a cuánto pin van más o menos y esto y lo otro y no le ponemos en probar la velocidad de la red y estadísticas y vamos y va a estar comprobando la conexión obviamente y ahí les va a decir pues a cuánto vas de megas a cuánto vas de a cuánto vas de pin en cada juego en cada juego en general que obviamente yo ya sé en cuánto más o menos me va a salir que va a ser creo que va a ser en 30 más o menos por ahí es lo que creo creo eh porque siempre voy a 20 algo 30 de pin en fortnite así que pues es lo que es lo que me va a salir en ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita yo les digo cuando salga listo amigos ahí están las estadísticas de red detalladas obviamente la velocidad de descarga la tengo de 41 megas o sea que cualquier juego que yo quiera instalar se me descarga en cortinas obviamente en un chasquido va pero tengo muy buenos megas tengo 41 megas porque aparte easy me regaló megas porque tenía un paquete de 20 y me regaló 20 megas más así que grande easy no está protocinado por easy pero un besote easy en el mero es en donde así y la latencia amigos la tengo de 41 que lo cual pues está bien la neta está muy bien pues yo voy a 30 en 40 50 de pin en fortnite y así que así que voy a así voy en cualquier juego en general no la latencia amigos es lo del pin amigos técnicamente es el pin es el pin a lo que van en cada juego en que ustedes juegan obviamente y velocidad de carga es de 1.9 89 que esto vale de 3 hectáreas de ñonga porque es algo x pero bueno amigos naza siempre recomiendo que que comprueben la velocidad de la red y estadísticas siempre comprueben esto la de multijugador pues no casi no la recomiendo porque es algo x pero siempre comprueben la de velocidad de red amigos es muy importante así que amigos de aquí nos vamos a ir obviamente a configuración avanzada amigos y obviamente voy a tapar acá y nos vamos a ir aquí a configuración dns y van a notar la vamos a poner aquí en manual y van a notar el dns aquí les estoy poniendo es que es el 8 8 8 8 es uno de los mejores dns amigos o ente al menos aquí en monterrey en cualquier estado del norte es muy bueno este dns la gente lo recomiendo 100% aunque no tengan cableado amigos aunque no lo tengan así va a haber una diferencia sí o sí en su en su en su conexión incluso después de poner el dns amigos lo pueden comprobar igual pueden comprobar las estadísticas y el secundario amigos aquí está 8 8 4 4 así que amigos ahí está el secundario amigos para que lo pongan y la noten 90 quizás pues para que la noten y si lo otro y ya no vale pican al estar amigos los va a regresar a la configuración le pican a la b y va a comprar la conexión y va a aceptar que todo está bien amigos va a aceptar que obviamente el dns se puso correctamente como nos vamos a dar cuenta amigos que obviamente pues aquí voy a tapar un poquito pero aquí está amigos dns y ahí está 8 8 8 8 8 8 4 4 así que amigos ahí está amigos así que literalmente ahí está el del dns no pasa absolutamente nada y me tapo el ip por si cualquier bronca aunque ya lo hemos mostrado en otros vídeos pero pues ya me entiendo pero posible incluso los aquí están pues todo lo que tengo el estado actual de la red cableado que es lo que más recomiendo tipo de nada modedado el doble de esto y lo otro a ver si luego les traigo amigos de cómo resolucionar lo del problema del nat porque también me han dicho mucha gente que pues de que obviamente no tiene todos los servicios de xbox obviamente todos están disponibles y mucha gente no los tiene porque no los tiene porque tiene el problema del nat lo cual ahí ya subió un vídeo sobre eso y si tuvo muy buena muy buenas vistas a ver si vuelva a ser uno diferente o incluso por con nuevas con nuevas soluciones para que solucionen lo de la nat estricta me acuerdo que así se llama y obviamente amigos la segunda opción bueno me salía así de repente no le pica la vez es obviamente ellos nos vamos a ir aquí en general y igual aquí amigos en opciones de energía y si ya tienen un tener un poco más malo y esto y lo otro un telmex de un de un mega si me entiendo pues ahí obviamente ellos le ponemos en ahorro de energía amigos esto que va a ser que obviamente va a borrar la energía de la consola amigos yo obviamente podría ser de nueva generación va mejor y va a mejor el internet y esto y lo también depende de qué consola sean así que si son de antigua generación como one play 4 pues si va a haber mejora obviamente obviamente va a haber mejora pero pues si si hay mejora pero es como que como como ya las consolas esas ya no están tan acá porque yo noté mucho la diferencia cuando me cambié de one a series ese pues obviamente si hay una gran diferencia en la velocidad de red y todo eso así que amigos también es por la consola así que también tiene que ver pero no pues aquí amigos no le ponen en ahorro de energía y pues la consola se apaga compatible con todas las autorizaciones y el otro y ahí está amigos y obviamente un consejo amigos de cuando se están descargando un juego o un dlc lo que ustedes quieran y quieran apagar la consola amigos regresen a modo de suspensión porque porque si lo ponen en ahorro de energía y apagar la consola pues se va a quedar exactamente donde se quedó y si lo ponen en modo de suspensión como yo lo tengo yo activo eh pues obviamente ya cuando prendan la consola pues ya va a estar descargado del juego o lo que ustedes quieran obviamente amigos y lo más importante amigos y lo más obviamente importante de todo eh obviamente que voy a prender incluso un poco la luz eh acá está amigos de que tiene una ahí está un dólar de hecho pero aquí amigos tener la conexión de este conectado a la a la la consola una disculpa a la al modem amigos es muy pero muy importante aquí pueden ver que les voy a grabar aquí un poquito ahí está amigos ahí está dando la luz es una luz como naranja y verde un poco así y pues eso está significando que está obviamente conectada al modem amigos ahí está la nesuco de hecho ahí ahí estamos al diazo pero sí amigos es muy importante la neta eso es lo más eficaz ya seas de antigua o antigua o nueva generación es igual amigos porque porque la conexión es completamente igual amigos no es así igual sino que hay una mejora en la conexión sí o sí tanto seas de antigua o de nueva o sea es mejor de ser de nueva generación porque se va muchísimo mejor el internet pero si eres de antigua también te va a ir muy bien así no vas a tener ni una falla va a ser muy bien dependiendo también de tu internet amigos también también depende mucho de la compañía de donde estés de donde estés yo soy yo soy de easy como como lo vuelvo a repetir también los que son de total play pues no se les va a complicar nada obviamente al contrario creo que esto les va a solucionar incluso para tener mejor internet de que ya tienen obviamente pues tal es mi caso que obviamente yo no me digo que tengo el mejor internet solamente que pues y si me regaló megas me regaló 20 megas yo tenía uno de 20 megas como yo lo decía antes y ahora ya tengo 40 megas que ya me soluciona mejor porque porque se me les queda más rápido todo estilo otro y tengo el mortal kombat el fifa si me entiendo así que amigos es muy fácil y práctico es muy fácil y práctico así que amigos y el cable lan amigos para la gente que quiera preguntar lo venden en cualquier parte es un cable el cable amarillo de la conexión del modem las preguntan algo así en cualquier pues en cualquier que se llama donde vendan de obviamente accesorios y esto y lo otro en una friki plaza plaza de la tecnología como lo conozcan obviamente donde sean pues todo lo que venden de videojuegos de celular y esto y lo otro pues ahí nada más preguntan por el cable ya va dependiendo también yo tengo la fortuna de que tengo el modem al lado de la consola amigos hay mucha gente que tiene el modem alejado de la consola o que lo tienen en otra habitación y en o en la sala ahí si amigos si por ejemplo si ustedes lo tienen en la sala junto con la consola pues pidan un cable más largo pero ya si lo tienen en otro cuarto pues ahí si ya se les puede dificultar y ahí ya tendrían que incluso cambiar un poquito el modem y esto y lo otro pero eso obviamente ya es decisión de ustedes obviamente con que les mostré el dns que también ayuda demasiado también pero no es igual amigos no es igual a tener conectada a la consola el modem no es igual obviamente a esos si no se los puedo decir no es igual pero pues como que ahí les doy el consejo así que como que amigos muchas gracias por todo el apoyo amigos siempre humilde le dejen su buen like amigos comentan amigos de que plataformas son ya de que compañías son también dejen sus dudas también amigos ya que ahí también pues ahí me doy ideas para hacer en próximos videos muchas gracias por todo el apoyo suscríbanse al canal activen la campanita siempre y nos vemos en la próxima bye y un saludito amigos y siempre humilde muchas gracias por todo el apoyo de antemana y vamos a ir subiendo más videos de ofertas amigos para que estén al tanto más que las ofertas actuales no me gustan porque son puros complementos así que por el momento no vienen ofertas buenas y vamos a hablar del game pass también amigos muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos ahora sí ya en la próxima bye chau chau chau